¡Suscríbete al canal! Es una apuesta que hacen hacia mi música y la verdad que para mí es un privilegio y sobre todo es adrenalina pura, ¿no? Es una manera de volver a incentivar que yo esté con más ganas del próximo disco, del próximo proyecto, de que trabajemos con una altísima ilusión, ¿no? 21 de marzo, 22 de marzo, Teatro Ópera. Ahí va a estar Pablo Alborán. ¿Cómo te preparás para el encuentro con tu público argentino? Bueno, estoy preparando algo muy especial porque van a ser cuatro conciertos en México, Miami, Puerto Rico y Buenos Aires. Tenía que volver a Buenos Aires porque hace ya dos años, va a ser dos años y amo el público de Buenos Aires, el cariño que me han dado siempre allí. Teníamos que volver, va a ser algo muy especial y, bueno, la idea es que haya mucho emoción en el concierto, ¿no? Pues las palabras que la gente conoce, mucho ritmo, la gente va a acabar bailando, vamos a reír, vamos a disfrutar. Así que con muchas ganas y más teniendo estas dos fechas, ¿no? La fecha se agotó enseguida y ya salen a la venta la segunda, así que genial. Genial, obviamente. Hace muy poquito estuvimos hablando, el año pasado, fin de año, que estuvo Jessy Joy visitando acá Argentina. Estuvimos hablando de la relación que tienen con vos, que te adoran y que, bueno, son familia, me decían. Ustedes son familia, ¿no? Sí. Siempre decimos que nos conocimos en otra vida, que teníamos que ser hermanos, primos o algo en otra familia porque, en otra vida, porque nos llevamos muy bien. Y es verdad que nos queremos mucho y trabajar juntos es una delicia. La verdad que ha sido una combinación muy bonita, muy enriquecedora, porque cuando hacen estas colaboraciones que salen de manera natural y de manera espontánea, la gente al final lo percibe y me emociona mucho que la gente le guste, ¿no? Vos sos de trabajar así, en colaboración, ¿no? Me parece que hay una nueva idea de colaborar en discos de otros y eso me parece que es interesante. Yo, bueno, yo he tenido la suerte de que he colaborado con mucha gente, gente soñada, o sea, Miguel Bosé, estuvimos colaborando en su disco, maravilloso, y luego con Alejandro Sanz en el último disco también he colaborado, o sea, ha habido varias colaboraciones que han sido soñadas y que, en definitiva, te enriquecen muchísimo, ¿no? Y además, sobre todo, si hay buena onda, pues te lo pasas genial, ¿no? ¿Cómo vivís esta etapa de premios también en tu vida? Desde el Grammy Latino en TV, en el Festival de Viña, bueno, de diferentes lugares y radios. Hace tres años de mucha locura, de un ritmo frenético, pero que la industria y que los compañeros y que los músicos, ¿no? Pues te apoyen y soporten tu trabajo y te ayuden y crean en tus proyectos, es algo maravilloso. Los premios son eso, son una inyección de ganas de trabajar, es una inyección no solo para mí, sino para el resto del equipo que está detrás. Y el próximo disco que estamos preparando este año, para el año que viene, en principio en noviembre del año que viene, queda mucho trabajo, queda hacer el disco, están todas las canciones, pero queda mucho trabajo. Y es un disco que voy a trabajar con gente de muchos lugares, es un disco en donde no hay clichés, es un disco donde hay mucha libertad y donde es muy positivo, hay baladas, lógicamente, pero también hay mucho ritmo y tengo ganas de que la gente lo escuche porque es como una especie de nuevo renacer, ¿no? De musical en mi caso porque hay muchos estilos que no he tocado nunca y que de pronto por lo que se ha incluido en el repertorio, así que yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, invitamos entonces a la gente a verte dentro de muy poquitito, te tenemos acá, el fin de marzo, ahora mismo. Vas a estar en Viña, vas a pasar por Viña. Y este año no llego, no llego, justo voy para, ya te digo, tenemos concertos en Miami, en Puerto Rico, en México y en Buenos Aires. Son cuatro concertos puntuales porque estoy con el disco a full, así que... Te agarramos antes acá, entonces. Bueno, te queremos, te deseamos lo mejor y buena gira, buena gira. Un beso, Pablo. Gracias, un beso inmenso.